México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y le doy la más cordial bienvenida, saludo con mucho gusto a Pablo Serrano Álvarez, quien es conductor de este espacio. Hola Sandra, buenas tardes, amigos radioescuchas, buenas tardes. Casi 90 años después del asesinato del líder revolucionario Francisco Pancho Villa, hoy su imagen transita entre representaciones que van desde creaciones gastronómicas, como el helado Villa, hasta manifestaciones religiosas en las que se invoca su presencia espiritual. Se trata de un personaje que si en vida despertó odios y amistades, amores y traiciones después de su muerte, pero vive en la memoria colectiva como un caudillo, como un ícono del verdadero mexicano ufano de sí mismo. Guadalupe Villa y Rosaelia Villa, nietas del revolucionario, en su más reciente publicación, Villa de mi corazón, rinden homenaje al culto, al revolucionario y hoy nos acompaña Guadalupe aquí en Radio Ciudadana. Guadalupe Villa, nuestra invitada de hoy, es doctora en Historia de México por la UNAM. Ha sido investigadora en el Departamento de Estudios Contemporáneos del INAH, donde colaboró en la conformación del Archivo de Historia Oral, que guarda los testimonios de gente que participó en la lucha revolucionaria de 1910, y en la creación de diversos museos, entre los que destaca el Histórico de la Revolución en Chihuahua, y el Nacional de la Revolución en el Distrito Federal. La doctora Villa cuenta con numerosas publicaciones sobre Historia del Norte de México y la Revolución Mexicana. En 2009 publicó Charlas de Café con Pancho Villa, también coordinó y colaboró en la obra Durango, Tierra de Retos, para la colección Milenio de Historia. En 2010, el Instituto de Cultura del Estado de Durango le publicó Élites y Revolución en Durango, y finalmente, Villa de mi Corazón. Guadalupe Villa obtuvo mención honorífica en el Premio de Investigación Histórica Israel Cabazos Garza, en Monterrey, Nuevo León, edición especial del Bicentenario. Y antes de comenzar, le invito a que se comunique y a que nos exprese sus comentarios y preguntas a nuestra invitada. Recuerden nuestros teléfonos, 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Para usted que nos llame, tenemos hoy cinco ejemplares del texto Los Tratados de Bucareli y la Rebelión de la Huertista, de nuestro conductor, Pablo Serrano Álvarez, a quien dejo con ustedes y nos ha invitado. Gracias, Sandra. Guadalupe Villa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a México, sus historiadores, a hablar, por enésima ocasión, de Francisco Villa, que es tu pariente. Mi abuelo. Tu abuelo. Y con este texto maravilloso que escribiste junto con tu hermana Rosa Elia, que se llama Villa de mi Corazón. Por qué Villa de mi Corazón, por el mito, por la leyenda, por la actualidad, por el personaje histórico, por las interpretaciones que hay en torno a él, por qué Villa de mi Corazón. Pues mira, yo creo que es un poco de todo lo que tú acabas de mencionar. Ahí tuvimos una larga discusión de cómo se iba a titular la obra. Una primera que, bueno, mejor ni te digo cómo era, pero era algo así como... No, pues cuéntanos. Bueno, en las primeras reuniones que tuvimos para ver cómo se iba a titular, decía algo así como, Pancho de mi alma, Villa de mi corazón, cosa que a mí no me gustaba nada, porque era, y el que no me lo adivines era un burro cabezón, ¿verdad? Parecía como una adivinanza. Claro. Además así como que no, ¿no? No, no, como que no. Como que chunga, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaba más otro título, que era Villa hasta en la piel. Ya. ¿No? Porque, como pueden ver en el libro, que está tan ricamente ilustrado, pues los tatuajes con la imagen de Villa, es algo de lo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Pero, finalmente, Villa de mi corazón, bueno, tiene que ver con... Mira, puedes estar de acuerdo o no con Villa, pero, finalmente, Villa, como podemos ver a lo largo de las páginas del libro, pues Villa le da de comer a mucha gente. Así es. Así es que... Le ha dado de comer a mucha gente. Y le seguirá dando de comer a mucha gente. Desde 1923 que murió. Sí. Antes. Por las películas, ¿no? Exacto. Bueno, las películas son un poquito posteriores, pero sí, efectivamente, aunque es un objeto de mercadotecnia, un objeto mercantil, pues yo creo que de alguna manera es como también ver la gratitud, porque en muchos puede ser el amor que efectivamente le profesa a Villa. La pasión que hay por este personaje, muchos de los, pues de la gente que participó en la revolución, muchos de sus soldados, que fueron los que presionaron, los que empujaron para que se le reconociera a Villa como el líder revolucionario, como el héroe que fue, pues bueno, finalmente se identifica también la gente con este hombre. A ver. Porque yo digo que muchas de las causas por las que se pelearon durante la revolución no se han resuelto. Entonces, es la forma como se identifican con dos líderes populares como Villa y Zapata, ¿no? ¿Crees que Zapata tiene el mismo efecto? Porque Zapata como que lo vemos más como representante de los movimientos sociales, como la panacea de los movimientos sociales, pero en Villa vemos a todo un personaje mercadotecnico, ¿no? Claro, yo creo que... ¿Eso es la diferencia, crees? Sí, yo creo que sí. Aunque también hay una parafernalia tremenda de Zapata, pero yo creo que Villa lo aventaja en una serie de elementos, ¿no? Como podemos ver aquí en el libro. A lo mejor... Bueno, pienso yo, quizá la gente se pregunte, bueno, ¿por qué Villa, no? ¿Por qué este personaje causa esa controversia? Un hombre que se le ama o se le odia, como que nunca ha habido medias tintas con Villa, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, Villa era un líder popular nato con una personalidad muy carismática que desde luego supo granjearse la lealtad de sus hombres. Pues es sabido por referencias de múltiples cuetáneos que se preocupaba por conocer a su gente. Convivía mucho con la gente. Convivía mucho con la música de su vida, sí, de sus orígenes, de su familia, y procuraba conversar con los soldados en el momento del rancho, o sea, en el momento de la comida. Ajá. Y tenía la imagen como de, ahora sí que pendenciero, jugador, borrachín y mujeriego, lo cual, bueno, a lo largo de la historiografía se ha demostrado, pues, todo lo contrario, porque era una sensibilidad personal increíble, ¿no? Desde luego, mira, yo creo que él les profesaba, y lo dejó manifiesto en sus memorias, por ejemplo, les profesaba un amor y un gran cuidado a sus hombres, y también ejercía una férrea disciplina, y era capaz de ejecutar sin piedad a cualquiera que contraviniera sus órdenes. Eso sí. Entonces, podía ser un hombre así sumamente cuidadoso y proveedor de las necesidades de su gente, pero también exigía disciplina, respeto, lealtad, o sea, una serie de cosas que finalmente los hombres lo agradecían, ¿no? Claro. Aquí ponen una frase en el libro que antes de entrar al aire nos estábamos riendo de ella. Dice, Villa era el macho mexicano que muchos hubieran querido ser, y que aún ahora yo creo que quieren ser. Valiente, amargo, pero fíjense nada más, amigas y amigos, dulce a la vez. Esto me encanta. Sí. Por eso también el título de Villa de mi corazón, ¿o no? Claro. Sí, sí, sí. Además tú, perdón, como familia, pues, ¿sabes de esa ternura de este personaje? Sí, porque mi padre nos contaba cómo, mira, esa es una historia, la de ella y Villa retirado, que recupera a sus hijos, que se los lleva con él porque quiere vivir una vida familiar, pero la tenía como muy idílica, ¿no? Villa quería tener una vida familiar muy al estilo de Villa. O sea, reunir a todos sus polluelos, a todos sus hijos, de diferentes mamás que tenía. Y luego llevarse a Canutillo, a diferentes mujeres y tener a la mano, además, en Parral, a otras tantas, pues así no se podía, ¿no? Yo digo... Pero lo sensible no se le quitaba. No, pues era amoroso, pasional, ¿qué le vamos a hacer? Dicen que cuando supo de la muerte de Francisco I. Madero lloró, como un niño. Sí, y como lloró también por la muerte de Martín López y de muchos de sus soldados. Él decía que cada soldado que me matan es como un dedo de mi mano que me corten o como un hijo que me arrancan. Había una relación tan fuerte entre Villa y sus hombres que, por ejemplo, uno ve estas historias desgarradoras que, por supuesto, le dolían y no se apenaban llorar. O sea, a mí me parece que esta historia, lo que tú acabas de decir, el macho que muchos quisieran ser, o sea... Pero eso que le han metido en la cabeza a los hombres de que los hombres no lloran... No, los hombres sí lloran. Y no tiene que ver con cobardía. Tiene que ver con emociones humanas. Y más en la revolución, porque en la revolución se bebían cosas muy cruentas. ¿No estás de acuerdo con eso? Claro. Además, es como si le decían, oiga, ese es un cobarde, ¿por qué no le entra...? O sea, oye, yo creo que a todos les daba miedo. Sí, por supuesto. Tú sabías que podías perder la vida en cualquier momento, ¿no? En la guerra. Entonces, esa aproximación a los héroes tiene uno que verla que eran hombres comunes y corrientes, como nosotros. Eso es lo que me gusta mucho de este libro, porque independientemente de que hagan una historia de la mercadotecnia en torno a Villa, pues ya con el título Villa de mi corazón, resquebraja el ideal del héroe mitípico que ha sido Villa, que incluso varios novelistas actuales todavía siguen exaltando desde este punto de vista del gran héroe, ¿no? No, y muchos que lo ven como el matón, ¿no? Nada más, el violador. Te digo, el pendenciero, violador, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que, mira, creo que el año pasado, con motivo de las conmemoraciones centenarias, pues sirvió un poco como para repasar que los héroes no son esas esculturas en bronce que vemos, que eran hombres con sentimientos, que sufrían, que reían, que se preocupaban por su familia, por sus hijos, porque no los veían, que tenían temores, que tenían ilusiones, que tenían anhelos, pero también que la gente pensara que esos hombres a los que la vida los puso ahí no hubieran podido hacer nada sin todo ese rico tejido social que los impulsó. Claro. Hombres, mujeres, niños, o sea, toda la gente que participó en la revolución, que estaban, digamos, en una segunda fila, en otros planos, ¿no? No en un primer plano, pero que ellos estuvieron en ese primer plano gracias a toda esa gente. Entonces, no demeriten nada a estos hombres, a estos figurones, oye, que lloraran o que sufrieran o que tuvieran miedo. Son sentimientos humanos naturales. Claro. ¿Villa era el Robin Hood mexicano, como se dice en la historiografía? Pues ese es uno de los motes que le pusieron los norteamericanos, ¿verdad? Bueno, como también el Gengis Khan o el Napoleón mexicano. Sí hay historias que se saben, bueno, algunas contadas por Villa, otros por sus cuetaneos, que era un hombre muy generoso, o sea, que ayudaba a la gente necesitada. Ya fuera dándoles dinero, poniéndoles algún, pues algún negocio para que pudieran defenderse en la vida, cómo ayudaba, por ejemplo, a los niños, ¿no? Que los mandó a... Que hay fotografías maravillosas con los niños, además. De Villa con los niños. Le gustaban mucho. Muchísimo. Este, y los... Porque él pensaba que los niños debían de ser niños, vaya, jugar, educarse, y no tener esa infancia, sino niños que tenían que trabajar en el campo, no tener educación, porque a él mismo le tocó vivir, ¿no? Exacto, él vivió una infancia... Carente, sí. Muy carente, ¿no? Bueno, en la primera parte del libro se aborda al Villa en el cine. ¿Crees que en la representación del cine, en la simbología del cine, se refleja la verdadera personalidad de este gran personaje de la Revolución? No, no, de ninguna manera. ¿Es chillón en las películas? Es de todo, mira. Bueno, no me imagino a Antonio Banderas representando a Villa, ¿verdad? No, empezando por el tamaño, ¿verdad? Mira, este es un personaje encantador, pero desde luego no, no. Nada que ver. No, nada que ver. Es decir, en toda la historia del cine donde se ha representado a Villa, ¿este Villa del corazón no ha quedado bien plasmado? Mira, es que yo creo que el cine ha mostrado más bien como un Villa anecdótico. O sea, el Villa que es o mujeriego, el Villa que es generoso, valiente, o el Villa que es cruel, ¿no? Ya. Este, por ejemplo, vámonos con Pancho Villa, pues ahí es un Villa que retrata una crueldad tremenda. Así era Pancho Villa, bueno, con este guapísimo de Pedro Armendariz, que yo creo que es el que... Y es la película, digamos, que más, claro. Sí, entonces es un Villa anecdótico, no es un Villa con pretensiones, vaya, biográficas, ¿no?, de que quieran representarlo tal como era, sino que era el dicharachero, el bonachón, el que te cae bien, o el que te cae muy mal. Claro. Vamos a una pequeña pausa, Sandra, y volvemos. Así es, Pablo, pues le recordamos a todo el público que nos esté escuchando, que estamos en vivo y que pueden participar con sus comentarios a través de los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Si usted así lo desea, tenemos cinco ejemplares hoy del libro Los Tratados de Bucareli y La Rebelión de la Huertista de Pablo Serrano Álvarez. Así que llámenos y exprésenos sus comentarios. Estamos en vivo aquí en México y sus historiadores. Llámenos, pregúntenle a mi amiga Guadalupe Villa todo lo que quieran saber de Villa, que ya lo contestará, por un lado. Y para los que llamen, cuando vayan a recoger su libro, ahí preguntan por mí y se los firmo, como adicional, ¿verdad? ¡Ay, maravilloso! Para que valga más el librito, ¿verdad? ¡Claro! Bueno, en las películas, ya nos dijiste que aparece un Villa así medio... Anecdótico. Anecdótico. En las tenelovelas históricas, ¿cómo aparece Villa? No sé, Senda de Gloria, la otra, ¿cómo se llama? La que llega hasta la Revolución. El Vuelo del Águila. No sé si aparece ahí Villa. Fija que no me acuerdo. Ajá. Sí me acuerdo que vi Senda de Gloria, pero en este momento no me acuerdo. Bueno, pero aparece un Villa medio acartonado, ¿no? En su caballo, ¿verdad? Combatiendo, ¿no? Pero Villa pues era una persona común y corriente que además pues era extremadamente sensible, ¿no? Además, bueno, siempre lo ponen a caballo porque era un gran jinete. Además de... Así es, es una de las cosas bonitas que me gusta, por ejemplo, cuando John Reed entrevista a Villa, bueno, cuando lo describe, dice que era un jinete, bueno, extraordinario y que sin embargo abajo del caballo, o sea, a pie, era muy torpe, ¿no? Que tenía movimientos torpes. O sea, Villa siempre lo identificas con el caballo. Y bueno, el caballo podía significar la vida o la muerte si no tenías un buen animal, ¿verdad? Luego viene un capítulo en este libro sobre Villa en la literatura, que bueno, el exponente más principal de esto pues fue Martín Luis Guzmán, si estás de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Es el que abre un poco el conocimiento de las memorias de Villa, ¿no? Sí. ¿Crees que sigue siendo un clásico para entender a Villa este libro? Mira, yo creo que a partir de que mi hermana Rosely y yo publicamos las memorias de Villa, ahí puedes ver tú un poco la diferencia. O sea, yo no voy a discutir la clase extraordinaria de escritor que es Martín Luis Guzmán, eso no está en discusión. Lo que yo digo es que él utiliza las mismas memorias que Villa dictó a Bauche, alcalde. Que ustedes las publicaron recién, que lo presentamos aquí en México, sus historiadores. Pero él elimina toda la introducción en la que a mí me parece que es extraordinaria, donde Villa explica por qué un hombre de treinta y tantos años dicta unas memorias. O sea, un hombre tan joven, ¿qué tiene que decir, no? O sea, la fuente original de estas memorias es Bauche, alcalde. Y después Martín Luis Guzmán las retoma. Parte, él toma las memorias, se basa en las memorias, por eso se llaman memorias de Pancho Villa, pero después, donde se acaban, las memorias se acaban en 1914, a principios de 1914. Es más, cuando ya son los preparativos de la segunda batalla de Torreón, ahí concluyen. Entonces, queda todavía un largo trecho y Martín Luis Guzmán lo que hace es que, digamos que las completa, ¿no? Entonces, entrevista a gente que participó durante esa época, a testigos presenciales, ve periódicos, ve documentos, y él hace una novela. O sea, es una historia que está novelada. Ya. Entonces, lo que nosotros hicimos fue... Rescatar el documento original. ...el parquínil, y luego, bueno, junto con la edición tipográfica, ¿no? Claro. Bueno, y después Villa aparece, está en cómics. Sí, eso es sensacional. Que aquí reproducen varias cosas. Hay unos cómics que dicen para toda la familia y parece que ven francamente pornográficos. Bueno, y además me encanta una frase que inicia el capítulo que dice, la historia de mi vida se habrá de contar de distintas maneras. Como de distintas maneras era el personaje, ¿no? Sí. No, además Villa era como un visionario. Eso que dice, la historia de mi vida se tendrá que contar de distintas maneras, es por un lado. Por otro lado dice, con mi nombre habré de dar de comer a mucha gente. Imagínate. O sea, él ya se daba cuenta del potencial que tenía, ¿no? Claro. Era muy consciente. Era muy consciente. Bueno, es cierta esa versión de que hacía las batallas y que después lo contrataban unas compañías gringas para volver a hacer la película con la batalla. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, a medias. Este, la Mutual Film, que era una compañía cinematográfica, firmó un contrato, Villa firmó un contrato con ellos, donde él, ahora sí que ya era artista exclusivo de la Mutual Film. Fíjate. O sea, solamente ellos podían filmar sus batallas. Ah, ya. De la División del Norte. Ajá. Pero, en caso de que no salieran bien, acuérdense que apenas estaba perfeccionándose la cosa esta del cinematógrafo, en caso de que no salieran bien, Villa se comprometía a recrear esa batalla que no había salido bien. Ah, mira. Entonces, eso era lo interesante. Pues era muy visionario, ¿no? Además, porque digo, el cine es espectacular, ¿no? Claro. Bueno, y con el dinero que le pagaron, comenzó a uniformar a su ejército, porque no había uniformes. Si ustedes ven las fotografías del principio de la Revolución, los hombres traen su traje, digo, como mueran, arrugados, todos, este, tremendos, pero con su chaleco, su leontina y las cananas cruzadas y los cinturones llenos de balas. Ajá. Entonces, cuando a él le prestan un uniforme para que se vea así muy guapo en el cine, pues se da cuenta de que la imagen lo es todo. Además, no le gustaba que los gringos dijeran que los mexicanos éramos unos mugrosos. Entonces, cuando él se ve tan bien vestidito, dijo, no, pues hay que uniformarnos. Claro. Otra cosa, en este tema de la literatura, ¿cuál es tu opinión sobre lo que se publicó después sobre Villa? ¿Cuál es tu opinión de la obra de Katz, de la obra que todavía tiene mucho éxito de Paco Ignacio Taibo II? Mira, yo comenzaría diciendo que la primera vez que realmente se trata de abordar a Villa como un personaje histórico, utilizando documentos de archivo, de periódicos e informantes de primera mano, lo hace Federico Cervantes con la primera biografía que es Francisco Villa. Eso es en los 60, yo creo que así el parteaguas, porque todas las biografías de la época anterior son esas biografías que o Villa es totalmente negro o Villa es totalmente blanco, no hay medias tintas. Entonces, Federico Cervantes abre, digamos, una nueva brecha a la historiografía en torno a la figura de Villa, pero yo creo que la mejor, digamos que él ya le empieza a hacer justicia a Villa, pero la mejor biografía que yo, desde mi punto de vista como historiadora, considero ser escrito, es la de Frederick Katz, indudablemente. ¿Es otro parteaguas, crees? Yo creo que sí, sí. ¿Y la novela de Taibo II? Mira, él dice una biografía narrativa. A mí lo que no me gusta de Paco Ignacio Taibo, de este trabajo, es que todo el trabajo que se tomó Frederick Katz por tratar de indagar quién era Villa, separar la leyenda negra, la leyenda blanca de la leyenda épica, es decir, bueno, toda esta leyenda cubre al personaje. Ahora, vamos a buscar quién es el personaje. Y lo hace de una forma espléndida. Y Paco Ignacio hace lo contrario. La más ni mi anécdota la mete. Anécdotas, por ejemplo, que el mismo Katz decía, es que esto nunca se pudo comprobar, esto no. Bueno, quizás por la sabrosura de la novela, de ahí su éxito. No, además que es muy bueno autopromocionándose, digo, eso sí me da una envidia horrible. Porque es muy bueno vendiendo. Pero, no, a mí me gusta más la obra de Katz. Sí, Katz, bueno, es un... O sea, no le estoy quitando mérito al trabajo de... Martín Luis Guzmán sigue siendo un clásico, un pionero, si estás de acuerdo. Este Langley... Arturo Langley. Arturo Langley. Que ha escrito sobre la División del Norte. Y ahora, bueno, Salmerón, que también escribió sobre la División del Norte. Pedro Salmerón, que escribió un libro sobre la División del Norte, que da cuenta, pues, de archivos, de narrativas, etcétera, ¿no? Bueno, y pasando rápidamente al siguiente capítulo, tú abordas un tema muy interesante que a mí me gusta mucho. El villa en las urbes. ¿Qué significa eso? Pues las estatuas, las pintas, hasta los murales quizás, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo hicieron para encontrar todo eso? Pues, bueno, yo creo que el año pasado nos dio mucho material, pero desde siempre, ¿no? Ha habido también pintores callejeros que a sus héroes, pues, los ponen para que todo el mundo los vea. Mira, por ejemplo, en Durango, es que es muy interesante porque hay, por ejemplo, una cerrajería, sí, una cerrajería que se llama Pancho Villa. Entonces, está la imagen de Villa Grandotota en la calle, ¿no? Pintada. Hay una gasolinería Villa. Entonces, aparecen otras imágenes. Como que es un referente. Hasta un hotel Villa. Es un referente urbano. Y también, bueno, otro referente urbano, pues, es cómo se utiliza al héroe como bandera política, ¿no? Así es, así es, ¿no? Como... En ese aspecto va como al parejo de Zapata, ¿no crees tú? Yo creo que sí. Quizás Zapata un poco más. Porque te lo sé cuántas en pintas, en murales, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien. Como si en Sevilla viviera con nosotros anduviera, igual Zapata, igual el mismo estribillo queda para cualquiera, ¿no? Muy bien. Vamos a otra pausa, Sandra. Adelante. Así es, Pablo. Volvemos después de los mensajes. Estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana en México y sus historiadores. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 660 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. ¿Quién nos ha hecho pensar que somos dueñas y dueños de la naturaleza? Debemos cuidar los recursos naturales que nos ofrece el planeta. Las mujeres somos parte de él y también podemos colaborar para proteger nuestro medio ambiente. Vivir en un medio sano es un derecho de todas las mujeres y este incluye educación y capacitación sobre el manejo apropiado de los recursos naturales, uso de tecnología adecuada que no implique peligro para la salud y para la vida del planeta, así como tener acceso a agua limpia, alimentos no tóxicos y aire no contaminado. Para evitar los efectos negativos del deterioro ambiental sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida, es importante que las mujeres participemos en el cuidado del medio ambiente y protejamos los recursos que nos brinda la naturaleza. 10 años del Instituto Nacional de las Mujeres. Por las mujeres, todos los días, todos los derechos. Caray, es que no sé hasta dónde vamos a llegar con esta inseguridad. En lugar de pensar en eso, mejor pensemos qué podemos hacer para volver a vivir tranquilos, ¿no? Tienes razón. ¿Qué se te ocurre? En el Senado, tú haces las leyes. Gracias a tu voz, surgió la ley antisecuestro. Así, con tus ideas, hoy la seguridad tiene un mejor rumbo. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos para poner a México rumbo al crecimiento. Noticiario INERV de la Revolución Los norteamericanos despliegan tropas en la frontera. Tembló y nadie se dio cuenta. Nos observan desde el aire. Estas son las noticias más importantes de la semana. Siguen los combates. Algunos han resultado particularmente sanguinarios. Los saludamos desde la Ciudad de México con lo más interesante de las noticias de la Revolución. Soy Elsa Aguilar, desde los estudios del Instituto Mexicano de la Radio. Trascendió hace una semana que, en vista del aspecto que ha tomado el movimiento revolucionario en la frontera norte de México, el Departamento de Guerra Norteamericano, para evitar la violación del territorio de su país, ha ordenado la movilización de otras 12 compañías de caballería. La medida busca, asimismo, impedir que rebeldes derrotados y armados traten de refugiarse en los Estados Unidos. Según la misma fuente, esto se determinó por la queja de nuestro gobierno respecto a que grupos armados habían estado entrando a México por diversos puntos de la frontera. Ante las protestas, los Estados Unidos nos aseguraron que tomarían las medidas necesarias para evitar que sea violada la actitud neutral de parte del gobierno de Washington. Bueno, neutrales, neutrales, nunca lo han sido. A río revuelto, ganancia de pescadores. Esas compañías de soldados en nuestra frontera no son como para estar tranquilos. Con todo lo que pasa, una preocupación más. Recientes temblores, no fueron políticos, no se preocupe, pasaron casi desapercibidos. Lo que habla de su baja magnitud. Como ya lo imagina, los temblores fueron de tierra y fueron tres. El primero, sin embargo, llegó a mover las hojas de las puertas y las lámparas en los edificios altos. Quienes lo percibieron se alarmaron al inicio pensando que aumentaría de intensidad. Pero como no sucedió así, la calma volvió. Los dos que siguieron apenas fueron registrados por el sismógrafo del observatorio de Tacubaya. Menos mal. Otra de los norteamericanos que, neutrales, neutrales, pero siguen mandando reportes de los movimientos de las fuerzas revolucionarias que se publican en Washington y llegan a los gabinetes de los ministerios porfiristas. Por cierto, han estado aprovechando los combates de Ciudad Juárez para hacer observaciones en aeroplano a lo largo de la frontera mexicana. El general brigadier James Allen, jefe del Cuerpo de Señales de los Estados Unidos, dijo que los combates de México les daban una excelente oportunidad para experimentar con exploraciones aéreas. No se sabe si hayan solicitado permiso para sobrevolar nuestro territorio. Nos vamos. Soy Elsa Aguilar, saludándolos desde los estudios del INER, Instituto Mexicano de la Radio, en la Ciudad de México. INER, para vivir la historia. El INER invita. México, 200 años, la patria en construcción. La exposición temporal más relevante que se ha hecho sobre el México independiente. Más de 500 piezas históricas y artísticas en una exposición sobre nuestra identidad y soberanía. Hasta Julio visite la Galería de Palacio Nacional, de martes a jueves, de 9 a 18 horas. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. INER, para vivir la historia. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 660 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Guadalupe Villa, sobre su libro Villa de mi corazón, dedicado a su abuelo, el general Francisco Villa. Asimismo, le invito a que consulte la página www.inerm.gov.mx para que lea los expedientes digitales INERME, que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. En esta ocasión ponen a su disposición el Día de la Bandera de Miguel Ángel Fernández Delgado, 26 de marzo de 1913, cuando en la hacienda de Guadalupe, se reivindicó la legalidad de Carlos Betancourt-Sid. Y bueno, continuamos con Pablo y con nuestra invitada de hoy. Bueno, y antes de continuar, pues los convoco para el próximo miércoles 2 de marzo. Va a haber una presentación de un libro que recién se ha publicado por el INERP, que se llama Voces Insurgentes, que son una compilación de los procesos seguidos a los héroes que iniciaron la independencia, que realizó el maestro Raúl González Lezama, y que se presentará a las 18 horas allá en las instalaciones de San Ángel, Plaza del Carmen 27. Y van a estar Rafael Estrada Michel, Miguel Ángel Fernández, y por supuesto también Carmen Saucedo y el autor, o sea, el compilador de este libro. Así están, va a estar interesante pasar una tarde ya con casi muchos calorcitos, hablando de historia de esta padre. Pancho Villa fue enérgico, agresivo, perseverante, oportunista, carismático, ejemplar, misionero, leal, astuto, eficaz y duro. ¡Sas! ¿Qué tal? Eso se refleja en las calles y se refleja también en todas las cosas, toda la parafernalia que se ha hecho sobre Villa y que tú abordas en este libro. Así es. ¿Y es verdad todo esto? Bueno, eso es lo que dice un norteamericano que escribió un libro que se llama algo así como Estrategias de Mercadotecnia al estilo Pancho Villa. ¡Órale! Y hay un libro sobre eso. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, él lo que dice es que Pancho Villa es eso, fue un gran visionario, ¿no? Cómo pudo promover su imagen, cómo utilizó el periódico, la fotografía para la propaganda, o sea, muy tempranamente, ¿no? Bueno, aquí recuperas pasteles, anuncios publicitarios hasta de carnes y de abarrotes, boletos y tickets para entrar a espectáculos. Están los anuncios de los restaurantes, de los bares, de las cantinas. Bueno, un sinnúmero de cosas. Hay monedas, hay llaveros, hay bolsas. Bueno, ¿qué les digo? No terminaríamos todo el programa. Hay tequilas y hay hasta botes con agua. De agua, que se llama la hacienda de Villa. Exacto. Y bueno, hay unos como retablitos, pero también a mí también... El trabajo artesanal en México, que es maravilloso. Bueno, y en Chihuahua, sí que se ve todo esto, y en Durango, ¿no? Y en Durango, sí. Claro. Bueno, y después está en Sevilla de las pinturas. En este paralelismo con Zapata, ¿quién lleva la delantera ahí? En las pinturas yo creo que Zapata. ¿Sí? En las pinturas, digamos, de pintores, por llamarlos de alguna manera, académicos, cultos, no populares, no pintura popular, ¿no? Yo creo que sí Zapata, sin duda. Aparece menos Villa, ¿no? Aparece menos. Porque es más popular en los afiches y en toda esta publicidad. Exactamente. Sí, pero además yo creo que también tiene que ver... Bueno, algunas de las pinturas más reconocidas tienen que ver con las imágenes de dos de las fotografías que más le han dado la vuelta al mundo, yo creo, y que más se han utilizado. Una donde se ve Villa al frente de sus tropas, así como encarrerado, que es una fotografía muy bonita, tomada en Ojinaga, a principios de 1913. Y la otra es la donde está en Villa Zapata, en Palacio Nacional, donde Villa está sentado en la silla. De ahí se han hecho algunas interpretaciones, por ejemplo, como la maravillosa pintura que está en este libro de Arnold Belkin. Bueno, hay un mural precioso de O'Gorman en el Museo Nacional de Historia que no pudo estar aquí. ¿Por qué? ¿Por cuestión de derechos o algo así? Sí, porque una cosa muy extraña. El INA no sabe cómo es, porque quién tiene que darle el permiso y el INBA tampoco. Entonces, creo que lo tienen que dar los dos. Entonces, bueno, mira, realmente tenemos muchísimas imágenes de cómo la gente se ha apropiado del nombre o de la figura de Villa para estos propósitos. Pero creo que aquí nada más es una pequeña muestra, ejemplos representativos de dónde aparecen. Desafortunadamente, si hubiéramos querido ponerlos, el libro no hubiera estado a tiempo y además hubiera salido... Un mamotreto. Sí, grandísimo. Incomprable además, ¿no? Además, sí. Oye, qué milagros se le atribuyen a Villa. Porque aquí ponen en una página, pues los milagritos, ¿verdad? Hasta se les reza. Hay veladoras, hay esencias y todo eso. Para los hombres hay sprays, para la buena suerte. Son sobre todo para hombres, ¿no? Pues Villa... Para ser más macho. Para ser más macho, para atraer el amor de las mujeres, ¿no? Y bueno, las oraciones y las veladoras sí captan a un público más amplio. ¿Y eso es más popular? ¿En Durango, en Chihuahua? No, pues aquí también, si vas al mercado de Sonora. Como Malverde, en el caso de Sinaloa. Así es. ¿Y has ido al mercado de Sonora y ves ahí las imágenes? Sí, sí, por supuesto. Las imágenes de Villa, hay que hay unas divinas, porque le ponen hasta pestañas postizas, ¿no? Hay una por ahí que está preciosa. Amigos, ya saben, mercado de Sonora, vayan y compren sus afiches. Sí, yo les digo que en lugar de que las mujeres, por ejemplo, podemos poner a San Antonio de cabeza o colgarnos un chupamirto, ¿no? Para ver si conseguimos galán. Pues los hombres con estas agüitas, este... Aquí están puestas en este libro, ¿eh? Para que vayan sin pena. Una para cada día de la semana. Muy bien. Algo maravilloso que me encantó es que reproduces aquí una placa vehicular, pues con la imagen de Villa, ¿verdad? Que se utiliza en Durango. Se utilizó, ya, ya ahora ya las cambiaron. Ahora creo que están en... bueno, estuvieron también en Chihuahua y en Aguascalientes. ¿Qué pasó en la tumba de Villa? Que si le cortaron la cabeza, que si la cabeza anda rondando allá por Texas, que si estaba por aquí por San Ángel y que luego lo sacaron... Además, nunca me dijiste nada a eso, no te lo voy a perdonar jamás. Que por San Ángel andaba una calaca que ya se hicieron estudios, que pues que no. Que pues que no. ¿Qué es esa historia? Porque a la gente le gusta saber eso. Mira, yo te pregunto que cuál de las tumbas de Villa. Primero, porque en Chihuahua él se mandó a construir un mausoleo que estaba, bueno, en las orillas de la ciudad, que ahora ya está dentro de un parque de la ciudad, pero que cuando murió, pues el gobernador de Chihuahua, que era su acérrimo enemigo, no permitió que se enterrara ahí. Entonces, lo enterraron, lo sepultaron en Parrari. Entonces, fotografías antiguas muestran cómo está la, pues la tumba, que no es más que un rectángulo, parece de concreto, en las fotos así parece, ni siquiera mármol ni nada de eso, pero poco a poco se fue hermoseando el lugar, ¿no? Ahora ya está rodeado de una reja, tiene una especie de monumento donde está la mascarilla mortuaria de Villa, y también hay una especie de alacena, para que se lo imagine nuestros radioescuchas, donde, que funciona como si fuera un altar y un, donde le dejan exvotos, donde le agradecen a Villa, favores recibidos, milagros concedidos, le agradecen que se hayan podido recibir, o que una pareja que estaba desunida se haya vuelto a unir. Bueno, en cuentas de las cosas... Hay agrandimientos de machos que se hicieron más machos, seguro. Pues eso no me encontré, pero todo eso sí. Y mira, una vez encontré en la presentación de un libro a un joven que se me acercó, un hombre joven, que me decía que él maneja un tráiler, y que en las noches, en este país, ¿no?, pues da bastante miedo andar manejando el tráiler. Y dice, pero yo me encomiendo a Pancho Villa y supero el miedo. Entonces, son de esas historias maravillosas que tú dices, bueno, ¿por qué la gente le rezara? ¿Cómo? Yo no sé cuándo nació este culto a un santo laico, quiero, por ponerlo de alguna manera. Porque además, generacionalmente, ¿estás de acuerdo?, se ha ido sucediéndose como eslabones este culto. Sí. Porque hay otros personajes que, bueno, las nuevas generaciones ni saben que existieron, ¿verdad? Exactamente. Ni tienen la menor idea. Exactamente. ¿Y por qué Villa así? ¿No? Exactamente. Entonces, bueno, todavía hay interrogantes para las que no hemos encontrado respuesta, que podemos tener algunas conjeturas, pero la evolución que ha tenido este personaje es fascinante. ¿Hasta dónde llegan los restos de Villa? Ah, bueno, estábamos hablando de eso. Perdón, qué bueno que me regresaste porque ya me había ido a otro lado. Después, durante la época del gobierno de Luis Echeverría, se exhumaron los restos de Parral y se trajeron al Monumento a la Revolución. Aquí se reinumaron, que dicen que por eso tiembla en la Ciudad de México. Porque ahí están todos los enemigos metidos ahí con él, ¿no? Claro, porque está Madero, está Carranza. Está Carranza y está Obregón. Está Obregón y está Calles. Calles. Y está don Lázaro Cárdenas. Todos ellos. Junto con Villa. Todavía Cárdenas. Nos haría falta de Zapata ahí, ¿verdad? Pero está difícil. Sí, está difícil. Entonces, bueno, en 1923 asesinaron al general. Tres años después se profanó la tumba y le cortaron la cabeza. No sé si vieron, además, hace poquito una noticia de que estaban subastando por internet un dedo, el dedo gatillero de Villa. Ah, sí, que se salió. Háganme, por favor. Sí, pues, ajá. Bueno, pues yo dije, ¿quién sabe? Ahora, quien lo vendía muy listo, dicen que es el dedo de Villa. Imagínate, 100 años, ¿cómo estaría ese dedo? Exactamente. O el dedo gatillero. No, no. Sí. Pero, además, sabemos que le cortaron la cabeza, ¿no? Que le cortaron un dedo o las manos, como al Che Guevara, ¿verdad? Sí, no, pero no. Entonces, bueno, son de estas historias así terribles. Yo estuve en Parral cuando exhumaron los restos en 1976. Y, bueno, pues los restos, unos decían que si era de mujer. El hecho es que si hubiera sido una mujer, pues también era una mujer decapitada, porque no había cabeza. Y, pues, ya los huesos ya estaban hechos polvo. ¿Y los restos? Sí, sí. Incluso tengo por ahí algunas fotografías que alcanzó a tomar mi hermano, que es muy alto. Y, bueno, se ven, pues, ¿qué te diré? Yo creo que lo que son más duros, ¿no? Los huesos de los codos, un cacho de fémur. O sea, pero todo se hace polvo. Claro. No esperabas encontrar. Ya estuviste en la ceremonia en el Monumento a la Revolución. Cuando se reinhumaron los restos, sí. Y luego hay una comisión que se ha formado en Chihuahua, que se llama la Comisión de la Verdad, que quieren ver si los restos que están ahí corresponden a los de Villa y no a los de una mujer, ¿no? Porque, según esto, Ostreberta Rentería, una de las viudas del general, después de que profanaron la tumba, pero no fue inmediato, pasaron varios años, ella dio la orden, según dicen, de que lo cambiaran de lugar para que no sufriera una nueva profanación. Pues yo digo, si no lo hizo inmediatamente, pues ya qué sentido tenía haberlo hecho varios años después. Así es. Bueno, y continuamos con el libro. Hay un capítulo sensacional que se llama El Efecto Villa. ¿En qué consiste? Mira, consiste en que hay una serie de individuos que se personifican como Villa y, por ejemplo, ahí hay una imagen de un hombre a caballo, Chicho Narciso, que él representa un monólogo a caballo y llora. En Durango, tengo amigos que se enojan porque llora. ¡Ay, no sea chillón! Digo, bueno, es que es una manera también de representar esa sensibilidad del general Villa, ¿no? Y hay otro que tiene otro monólogo buenísimo, que lo representa a pie, que es Esbardo, y que tiene un monólogo que a mí me gusta mucho porque es muy didáctico, desde el nacimiento de Villa hasta su muerte. Y, bueno, todos los que lo representan ahí, vas a ver cada 23 de julio, cuando se conmemora un aniversario más de la muerte del general Villa, hacen una representación en Parral. Esa semana en la que cae el aniversario de su muerte es una semana cultural. Se llaman las jornadas villistas. Entonces llegan cabalgatas procedentes de Coahuila, de Nuevo León, de Chihuahua, de Durango. Se concentran ahí y a partir, es como si dieran el banderazo a que empiece la semana cultural. Y recrean todo el proceso de la asesina. Y recrean todo el proceso del asesinato de Villa. Hay tanta gente ya... Que hay imágenes impresionantes del tema. Y, bueno, esa foto famosa donde está Villa Muerto, que la representan ahí. Exacto. Fíjate que aquí lo increíble es que no nada más es una representación teatral. Yo digo que con toda proporción guardada se asemeja, claro, esto es una cosa laica, la otra es una cosa religiosa, pero con la Semana Santa aquí en... En Iztapalapa. En Iztapalapa, ¿no? Aquí hay un hombre que igual representa a Villa, lo asesinan, van en un coche parecido. Lo llevan al mismo hotel donde estuvo Villa, en la cama donde estuvo Villa, y lo velan toda la noche. O sea, el hombre se queda ahí acostado toda la noche. No, hay una fotografía sensacional. Y la gente va y le rezan rosarios. Exacto, sí, sí. No, no es una cosa impresionante. Y al día siguiente se lo llevan, bueno, ya no se lo llevan a él, se llevan un cajón de muerto, ¿verdad? Este, un féretro vacío al panteón y ya hacen, bueno, como que ya se lo llevan a enterrar y ahí se acaba la representación. Además, una fotografía, bueno, impresionante. Impresionante. Porque la cantidad de balas, ¿no? La fotografía original le puedes ver por lo menos cuatro balas y una de ellas, pues expansivas, porque una saca, este, los pulmones o yo no sé qué cosa. Del brazo. Del brazo, sí. Se ha roto totalmente. Sí, sí, sí. Este, en el antebrazo y, bueno, son imágenes muy, muy fuertes las de las fotografías que existen del asesinato de Villa. Y lo siguen representando. Y lo siguen representando. ¿Lo representan? Pues yo creo que ya lleva unos, ¿sabes que todo esto de las jornadas villistas fue idea del doctor Frederic Katz? Ah, ya. Pero como jornadas villistas, hacer la, digamos, esa semana cultural, ¿no? Dedicada a Villa. Sí, pero fue evolucionando, fue evolucionando y al principio el municipio no se había querido, este, involucrar ni el gobierno, pero cuando se dieron cuenta de que era una fuente de ingresos muy importante, pues por supuesto que ahora la apoyan total y absolutamente. Total y absolutamente. Sí, yo creo que eso tendrá unos 15 años. Ya. Sí, dice aquí que a inicios de los 90. Sí. Bueno, y después tienes una parte maravillosa que también me gusta mucho, que es Villa en los tatuajes. Y bueno. Villa está en la piel, lo que te decía yo al principio. Villa está en la piel, ¿no? Sí. Y bueno, hay unas fotografías realmente impresionantes de cómo varios muchachones, ¿verdad? La espalda se ponen, pues, tatús, tatuajes. Es que la espalda la usan como un lienzo y la ocupan todo. Fíjate que hay una, hay un tatuaje que no pudimos poner ahí porque vimos solamente en la fotografía, pero no encontramos a la persona que tenía hecho el tatuaje. O sea, en el lugar donde lo tatuaron, tenían la foto. Y era maravilloso porque era también la espalda donde se ve el tren ese famoso, ¿no? Con los soldados arriba y de un lado Villa y de otro lado Zapata. Pero el tren, lo ves que de la perspectiva con la gente arriba, no, es que era fantástico esa lástima que no pudo entrar. Claro. Bueno, y después un capítulo sobre lo que ya platicamos de los sirios, veladoras, devociones. Está la máscara mortuoria de Villa, que también estos, este, estas cosas son así como impresionantes, ¿verdad? Muy impresionantes. Este, y bueno, viene todo lo que nos platicas de la tumba, que es impresionante, ¿no? El culto. El culto. Y aquí en el monumento a la revolución no pasa lo mismo. Sí, también. No va tanta gente, como digamos a las jornadas estas, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de que ya son territorios villizas. Pero aquí también en la fecha de natalicio y de muerte, ya sea en el parque antes de los venados, hoy rebautizado como Francisco Villa, pero es como el estadio Azteca, nadie lo conoce más que como parque de los venados. Este, ahí le llevan, pues, coronas, recordándolo, ¿no? Y lo mismo en el monumento a la revolución. Y bueno, yo creo que es importante, ahí sí, la labor de algunos de mis primos, que, pues, están empeñados, estamos empeñados, pero cada uno por su lado, en que la memoria de Villa, pues, permanezca, ¿no? Porque las nuevas generaciones tendrán que conocer también. Bueno, y hay una oración que se las voy a leer porque es padrísima. En el nombre de Dios invoco a los espíritus que te protegen para que me ayudes así como ayudaste en el mundo terrenal a los necesitados, así como venciste a los poderosos, así como hiciste retroceder a tus enemigos, así te pido protección espiritual para que nos libres de todo mal y me des el ánimo necesario y el valor necesario para enfrentarme a los problemas más difíciles que se me presentan en la vida. Amén. Oración dedicada a Pancho Villa. Bueno, sensacional. Sensacional. Bueno, este libro, Amigas y Amigos, se llama Villa de mi corazón, publicado por Editorial Tauros, cuyas autoras son Guadalupe, aquí presente, y Rosaelia Villa, que, por cierto, a Rosaelia Villa nos debe una visita a México y sus historiadores para hablar de las mujeres de Villa. Platícanos, Guadalupe, cuántas presentaciones están programadas de este libro para que la gente vaya, te vea, te escuche y te apapache. Mira, ya tuvimos la mayor parte de las presentaciones, pero invito a los radioescuchas a que nos acompañen a mi hermana Rosaelia y a mí el 5 de marzo a las 2 de la tarde en el Salón de Actos de la Feria de Minería. Ahí vamos a presentar el libro Villa de mi corazón y, bueno, pues me dará mucho gusto firmar muchos libros. ¿Y quién presenta? No, nosotras mismas, ahora la editorial lo piso. Como son historiadoras, quiero decirles, excelentes historiadoras, amigas, colegas y todo, pues lo hacen muy bien. Y además, pues está perfecta la hora porque van, presentan el libro y se van a comer al centro, ¿no? Exacto, rico. Bueno, y también me comentaste rápidamente de un nuevo libro que salió tuyo, que se llama... Elites y Revolución en Durango. Ese libro, pues también los invito para que me acompañen, va a ser el 31 de marzo a las 6 de la tarde en el Instituto Mora. Que está en... Que está en Plaza Valentín Gómez Farías número 12 en Miscuac, en San Juan Miscuac, entre Milet y Porfirio Díaz. Entonces, ahí presentaré el libro, ahí lo van a presentar Graciela Altamirano y María Eugenia Romero Ibarra. Y va a estar muy divertida también. Y va a estar muy divertido. Y el lugar es esplendoroso y hablo muy bien de él porque es una de mis almas matters. Así es que vayan, se van a pasar un rato muy agradable. En la librería se podrán tomar una copita y disfrutar de la compañía de estas colegas que hablarán de Durango y del villismo. Sandra, nos vamos. Así es. Gracias, Guadalupe. Ay, qué pena que no pudimos contestar a tantas llamadas telefónicas. Les agradezco muchísimo y pues bueno, ya tendré ocasión. Exacto. Muy bien. Bueno, nos vamos. Pablo Serrano Álvarez en la conducción, en la operación técnica José Luis Centeno, en la realización en esta ocasión Alejandra Estrada. Soy Sandra Vázquez, le invito a que continúe en sintonía de Radio Ciudadana. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. you Gracias.